Música Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Si Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Oye mamita, ya ven que la cosa esta rica Si Es una buena pregunta Oye, presidencia si las arena rica Oye,ualdad Pasen val Debido, si Perfecto Si Si No está viviendo en Aruba, no está viviendo en Aruba, pero siempre en todos los turistas de Ayanán nos piensan los dos. Ahora cuido en Aruba, no está llegando, lo cual es maestro, no tengo que mudar back en la Holanda. Pero siempre con la Holanda, con los especialistas de la Holanda, nuestra papilla, francamente, nos explica la situación en Aruba y no nos avisa. Si yo logré organizar, yo cuido en Aruba con un terapista especialista. Y en Aruba tengo una esperanza positiva que te estimula el desarrollo de mi aquí. Entonces, un año y me ha pasado, y a mí me decidí, ok, me tomo un año para la Holanda, que todos están en Aruba, y en Aruba, lo cual nos tengo en Aruba, de terapia, de centro especializado, si tienen más familias. Que te pasa de algo similar. Sí, que te pasa de algo similar. Y nos estábamos en Curaçao para la delfín terapia, dos simán. Y está bastante, muy, 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 muy especial para mi aquí también. Es un muy buen swimmer, entonces, según me, es un hobby de los delfines. Pero en Curaçao nos atopamos con Mayordan y nos contamos una historia con un año de bien con un terapista. Y en Curaçao mes, nos decidí, nos decidí, nos decidí, nos decidí, nos decidí, nos decidí con dos terapaites, que nos traje con Miki para ir a Aruba, dos o tres luna más o menos para traje con Miki. Nosotros, un año pasado, nos traje con Miki y casi un humor. Y en un año pasado, Miki, nos traje con Miki y nos traje con especializaciones. Unos, un kinderfysiotherapeut, es algo más importante. Un kinderfysiotherapie, en parte de los niños, tiene cuatro años de estudiar más, después de estudiar de fysiotherapeut. Entonces, hay una especialización muy importante. Unos, un especialista en el equipo, ¿eh? Y otro, hay un preverbalologópedista, que también hay una especialización en la logopédia. Nos traje con mucha, que eat and drink, un slik problema y parte de comunicación en la primera fase de papia. ¿Te metas especializaciones? No. ¿Opi específico? Sí, ¿opi específico? ¿Y en el equipo más de lo que nos tiene aquí, no? Sí, un tiki. No un tiki solo, pero sí. Basta. Ya. De caso que no ahora aquí nos saco como mayor o mayor, o mayor no, vos atlanta, Miki's Foundation, es una iniciativa muy buena. ¿Puedo decirnos cuánto mucho en el momento de aquí está envolvido? ¿Puedo estar sacando ayuda por la fundación aquí? Sí. Mucha que te haya terapia especializada por la Miki's Foundation. ¿Cómo nos tengo imaginándonos más ahora aquí, un día con Miki? Sobre la metáfora, voy a pasar a conversar y voy a mostrarnos el fotógrafo de Miki. Voy a enseñar una especial, que está mejor por WAC, no es que tú se desarrolló, y voy a mostrarte aquí con tú, vos a pasadén, tú de angustia, después de accidente, en el hospital. También empezaste a una fase, y yo aquí como mayor no mostré a otra fase. ¿Cómo nos contó con el bien en el tiempo? Es que nos contó con nuestra relación, con mi amiga, con mi amiga, de nuestra familia, y tuvimos más tranquilidad. Pero siempre había dos cosas. En mi mente, el problema de que nos tuvimos que volver a Holanda. Siempre, estaba en el fondo, en el fondo, pensando, ¿por qué no está haciendo esto? Es lo que es bueno para Miki ahora. Otra cosa estaba aquí en Aruba, y mayor está el terapeuta. Por eso, cuando hay una hora de terapia, y para otro día, en el semana, estaba como mayor. Sí, y para no estudiar para ser un terapeuta, para ser un terapeuta, porque era mayor para mi amiga, como yo. Entonces, esa es la fundación, el tratamiento de la fundación, que es un terapeuta, que es un terapeuta, que es un peso en sus brazos. Y para nosotros, por eso, Miki y otra mujer, que es un terapeuta, que nos ayudan a hacer un resultado positivo. Sí, con un resultado. Y nuestra terapeuta, que es un terapeuta, que es un terapeuta, que es un terapeuta, que es un terapeuta, está dando la terapia como un espelho metámito, entonces tengo ganas de la terapia y nos estamos muy contentos que nosotros tenemos la posibilidad para levantar la fundación, pero no sé que tengo mucha familia, tenemos que hacer ayuda y nuestro foco sirve en la calidad del primer año de la fundación. Nos estamos hablando hoy con Jais de Roy, quien es atractivo de Mekis y a la vez presidente de la fundación Mekis Foundation, quien se especializa en terapia para munchenar con la limitación física y mental aquí en la región. Nos estamos hablando hoy con Jais de Roy, quien es atractivo de Mekis. En el caso de que no Jais está presidente de Mekis Foundation, cual fundación tiene como momento para hacer una terapia especializada, en que no tiene limitación física y mental aquí en Aruba. Jais, nos hemos conversado en la primera parte, desde el accidente, de lo que se trata como mayor y no hace después. Todas las dificultades que vamos a pasar. Y también, ahora, cómo es la fundación en la parte de Mekis, explica ahora un poco de profesional que vamos a entrar en la región. Quizás, vos explicas un poco más, cómo es la idea, o cómo es la nace, el sentimiento de Mekis y la fundación. Ok. Después de dos terapeutas que han venido un año pasado, el proyecto de Pilot Project, con nuestro nombre, el proyecto de Pilot Project, el resultado estaba de Hopi, Hopi Bom. En el medio mes, Mekis demostró que la terapia intensiva, intensivamente estaba de algo que era para hacer un Hopi Bom. Y su resultado estaba de Hopi Positivo. Y después, ya, nos estaba pensando cómo nos seguir con él, repetir el proyecto para un poco más grande y un poco más profesional. Y en el mes de 2014, nos ponemos dos solicitaciones, de vacaciones en un instituto en Holanda. Y en menos de cuatro semanas, la cosa va viral. Y tenemos más de 13 o 14 mil viajaron de Facebook. Y tenemos más de 100 solicitaciones, y tenemos más de 13 o 14 países alrededor del mundo. Un país alrededor del mundo. Imaginable. Imaginable, sí. Increíble. Y nuestro optimismo a crecer Hopi. Después de un y en un de las naciones, de inseguridades, de inseguridad, ahora, no sabemos, es una posibilidad. Para tomar un iniciativo. Y me da, como tú dices, me da geloven en mi positivo, o de mi iniciativo. Y después, nos ponemos un más que 100 solicitantes. Y nos ponemos un luxo para elegir un top 10 therapeuta que tiene experiencia, tiene opleidings, tiene cursos que están relevantes. Y nos ponemos en la luna de Januari, de año aquí, para traer tres lunas, con mucho estrés. Rondos de Aruba. Y si, el luna de diciembre, nos adelantamos a Miki's Foundation. Para, ya, nos queremos profesionalizar, mas también, para sobre esto, ya, es también un costo más serio. Sí, más serio, más grande. Más grande. Ya. Esta toma Hopi de vosotros también como mayor, vosotros también mencionando ahora que es profesional, no? Pero en tema dinámico, como mayor también, cada uno de vosotros está Hopi en Fulvi, dentro de esa. Sí. Ya. Pero para mí, ahora, es algo que va más o menos natural. Me gusta lo que está haciendo, porque es algo bueno para mí, y bueno para Hopi, más mayor, y mucho más. Ya. Ya. la gana con un big smile. Sí. Eso es importante. Sí. Y va a mencionar también, el diferente mayor, ¿Qué consejo tiene mayor, que está mirando el programa, y que está sintiendo, quizás, con Miki's Foundation, algo para ayudar, que no puede ayudar, que, 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 Cerebral Palsy Aruba y Mickey's Foundation está linked con él. El mayor que está mirando el programa aquí por tomar contacto con mí, via Facebook, via e-mail, via teléfono. Y ya explica lo cual está pasando con su y siempre nos está mirando la posibilidad para rinca y un yun más de los proyectos. Nos está organizando y proyectan tres vías cada año. Tres lunas, nueve lunas cada año. Y la continuidad de terapia está muy importante. Si no, terapia y mucha está caída en un jatadroga. Y ya, terminar el resultado en el primer proyecto está muy positivo, muy bueno, y ahora me está en la fase de preparando y de dos proyectos. ¿Qué edad es mucho en antiguo que te ayudan? Ahora, entre un año y de cuatro años. ¿Tengo ahora que te ayudan? Sí. Sí. ¿Cómo está la parte de continuidad también, verdad? No solamente la nuestra visión y la terapia que te siguen, pero hay mucho más también en su vida y hay que ayudar regularmente. Sí. y la frecuencia de terapia está muy importante. porque ahora hay una fase de su vida que está young, entre 0 y 5 o 6 años, y el efecto de terapia está más grande. es muy difícil para intervenir ahora en 10-4 años. Porque físicamente es más estático, es más desarrollar. ¿Y la terapia también es muy difícil de intervenir o en cuatro camiones? Es muy difícil de intervenir porque la terapia es mayor y es muy importante porque es mayor porque trae después con ellos. Ahora es terapia en BIMBEC en Holanda, por ejemplo, junto con el terapista local que está trae con nosotros para sobre quienes están y que está muy importante para nosotros. Y mayor junto con el terapista local sigue con el terapia y y en la casa. Y en la casa tiene mucha facilidad y tiene mucha costa y y no se usa facilidad para ayudar más confortable y más confianza. no que edad tiene y ahora prefecto naturalmente a la casa sí pero ahora de una carácter es mayor antecerca? sí ya la terapia está traje conjuntamente con el mayor siempre ¿Es significativo si la mayoría de la traje, por ejemplo, en la hora de la tarde, en la hora de la noche, o si está guardando así en práctica? Sí, el horario de la terapia tiene un puzzle más o menos, por lo que nosotros tenemos que instruir a la sintonización de la mayoría. Pero al final, después de una o dos semanas, nosotros tenemos el puzzle completo y nosotros tenemos una estructura para que uno de ellos está en casa. Es importante, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde. Muy bien, eso es muy bien. Como presidente de Mekis Foundation y a la vez trata de Mekis, ¿qué deseas aún más de un futuro para Mekis Foundation? Mekis, por ejemplo, en nuestra lanta es la cifra recientemente. Mekis hay más experiencia que es el primer año. Nos estábamos organizando dos proyectos y tres proyectos de junio, julio, augustus y octubre, novembro, december. Y la calidad para nosotros es muy importante. Por ejemplo, me imagino que me voy a ir con más terapeuta y tratar más gente. Pero es algo para el futuro. Por ejemplo, me tengo que buscar mi placa para la fundación. Sobre cada proyecto da Costa 23 mil florín, más o menos, y me voy a acercar a service clubs, local sponsors, comerciantes, en Holanda también. Me voy a ir con más terapeuta, pero me voy a ir con más terapeuta, pero me voy a ir con más terapeuta. Para el futuro, para mi escuela también es muy importante. Por ejemplo, me voy a ir con más terapeuta y no tengo una escuela. No tengo nada adecuado para mi escuela. Me voy a ir con más terapeuta y no tengo subehandling, pero no tengo una escuela. Entonces, me voy a ir con más terapeuta. Porque me voy a ir con más terapeuta. Sí. Me voy a ir con más terapeuta. Me voy a ir con más terapeuta. Sí. Y quiero pedirle a otro比如.' Él tiene otro por medio del Mickey's Fundación. Hoy es tan cool. Con mucho placer. Muchísimas gracias sometimes. Y eso. Gracias.